Hola a todos mis estimados alumnos, a mis compañeros que nos saludan de otros estados. Hoy vamos a empezar a trabajar ya en el proyecto de Villancicos con nuestra flauta dulce. Y bueno, vamos a empezar a aprender la primera melodía que va a ser Noche de Paz. Voy a ser un poco exagerado en los movimientos para que vayan mirando ustedes con mucha calma cuáles son las posiciones que vamos a utilizar en la flauta. Noche de Paz Noche de Paz Aquí en esa parte no vamos a colocar las notas naturales como tal porque es una base. Se necesitan otras notas pero vamos a ejecutar de esa manera aquí. Noche de Paz Y así de esa manera vamos a lograr tener la melodía Noche de Paz. Yo espero que pueda ser un poquito fácil. Aquí está el video. Pueden verlo las veces que necesiten. Y espero que podamos hacerlo mejor en las escuelas donde nos encontremos. Hacerlo mejor para nuestros muchachos y de igual manera para presentar algún proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!